Casi Macho TV presenta Teto, te toca contar Nuuu Raptor Una de jugar, una de jugar Que jugamos, que jugamos Al teto Va Raptor, Raptor, mejor juguemos a la piragua ¿Cómo se juega a la piragua? Lo mismo que el teto, pero debajo del agua Venga Raptor, Raptor, Raptor Si llegas hasta el diamantito Ganas, suerte Vale, voy Nooo Es como que algo no cuadra La guapa, ¿me dices tu teléfono? Es un iPhone Pero yo decía el número El 6 Plus Ya no encuentro fallas en su lógica Nooo, desde que tengo Crack 10 Mira, mira, mira que pelo, mira que pelo Suscríbete y te nace un pelo igual de lacio Un perrazo Un perrazo Y no te suscribas y acabarás con el pelo de Raptor Nooo Me impresionas Tus padres deben estar muy orgullosos Muy bien chico, estás con un pie dentro Me ha impresionado tu currículum Solo una pregunta más, ¿cuál es tu nivel de inglés? Alta A ver, traduzca película Movie Ahora úselo en una oración Movimiento naranja El futuro está entendando El dormimiento naranja Sorprendente, está usted contratado Hay que dar el dinero Soldado López Sí, mi capitán No le vi ayer en la prueba de camuflaje Gracias, mi capitán Lamentable Trolli, Trolli ¿Tú te sabes el chiste del hombre y las dos vallas? No Vaya hombre, vaya Jajajaja 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 Ay, pero que idiota Hacemos un combate a muerte Así, de inauguración ¿De inauguración? Me parece De inauguración, claro que sí De inauguración de episodio Vale Vamos Una Dos Y tres Combate a muerte Muere, Victor Muere Muere Hemos muerto los dos Jajajajaja ¿Fuiste tú o no? Me vas a pegar No te voy a pegar, dime Sí, me vas a pegar No te voy a pegar Ahí tiene Nacho No traigo nada ¿Fuiste tú o no? Sí, fui yo Pon la mano ¿Qué te estoy diciendo? ¿Entiendes? ¡Corre, perra, corre! Eh, yo respeto todas las opiniones Entiendo las críticas Pero... Yo... Me arrepiento Tengo varios días que me arrepiento Pero luego no me arrepiento Jajajajaja No reten a Choqui A ver, a ver, a ver Eh, para, para A ver, yo estoy yendo hacia izquierda Y tú hacia la derecha Nos estamos empujando, imbécil No toques los cuartos traseros A ver, tenemos que hacer tiempo Para alcanzar a Esparta Que no, se ha sucia Aaaaaaah Hombre Vale, vale, vale Se ha caído solo, se ha caído solo No hay problema Ay, aquí hay más cueva Ay, ay, hay algo Un zombie, un bebé zombie Un hater Fuera, sucio Taku Vales a Raptor ¿Qué vale más? ¿Mi vida o un logro? Ah, aquí está ahí el hater Ah, me lo pego, 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 me lo pego Pinche hater de los huevos Vete a, fastidiarle a tu madre zombie Oh my god Hey Raptor, a ver si te enteras de que esto no es por un tour turístico Estás aqueando la guía Yo estoy llevando a mis alumnos a cada uno a su colegio Eso estoy haciendo, este es el colegio Raptor Yo lo llevo al colegio de la vida Los del colegio Raptor aprueban todos Porque los alumnos son más inteligentes que el profesor No lo he entendido, pero me ofende Por eso, por eso ¿Eres tonto algo así? Mamá dice que tonto es el que hace tontería Protege tu vida Y serás un campeón ¡Me matan! ¡No puedo romperla! ¡Ah! ¿Me has dado tú? Uno versus tres, uno versus tres ¡Romper Spawner, por favor! ¡Pero mata algo! ¡Es que no matas nada! ¡Jo, eh! ¿Pero qué pasa con esto? Si es que el reto es llevarte a ti como compañero, Raptor No tengo pruebas, pero tampoco dudas Yo, yo sabes que iba Yo iba al instituto en un autobús ¿Vale? Que era en plan muy grande y tal Y yo para hacerme el rico, ¿sabes? Hacerme el deseado Decía, ah, pues yo voy a clase En un Mercedes verde de siete metros Con chofer privado ¿Y quién te preguntó? Pobre cosita fea Jamás, jamás vendería a mis compañeros, Mike Jamás ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? Nunca vas a encontrar aquí escondido de tierra He jugado al despiste No, aquí no, tonto No hay nada Está vacío ¡Ah, un melón! ¡Que no, que soy yo! ¡Ah, que han hecho un agujero! ¡Han hecho un agujero! ¡Eso no es bueno! ¡Hola, hola! Me estoy esforzando Voy a estar mamadísimo Pero hay que aprovechar sobre todo Que somos todos unos cuerpos súper pesados Para hacer ejercicio Con el cuerpo ¿Eh? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace? ¡Flesiones! Yo quiero hacer flexiones Pones las patas en el suelo ¡Ah, te empujas! ¡No sé! ¡No sé hacer flexiones! ¿Quieres eso? Eso es ser bárbaro ¡Hey! Bienvenidos a este nuevo video Soy Mike Crack Y prometo que me cortaré el pelo algún día En cuanto a saque tiempo Que ahora mismo estoy Que muero, ¿vale? Que muero, literalmente Sí, sí, prometo que me cortaré el pelo Y siempre acabo riéndome Porque no me lo creo ni yo, la verdad ¿Se ven? ¿Se ven? ¡Se ven! ¡Se ven! ¡Se ven! ¡Ese miserable es un genio! Qué bonito este lugar, ¿verdad? Sí ¡Mira los menumentos! ¡No vamos! ¿Ah? ¿Cómo se dice? Estuatas Ah, estuatas Qué bonitos estuatas Yo y mi mejor amigo Teniendo el mismo nivel de estupidez Buenas tardes, caballero ¿Ya sabes lo que me ordenan? Buenas tardes Es que es mi primera vez Y no me dieron menú No sé qué venden Sí, miren En este restaurante Vendemos de todas las comidas del mundo De todas las preparaciones Y formas posibles Lo que usted ordene Nosotros lo preparamos Y si no podemos preparárselo Le damos 5 mil dólares A ver, a ver, a ver Si no me dan lo que yo pida ¿Me dan 5 mil dólares? Ajá Tráeme una sopa de ballena azul ¿A quién tiene caballero? Cuidado que está caliente ¿Qué p*** es esto? Pues una sopa de ballena azul No mames ¿Cómo de p***? Come p*** ¿Quiere que le echemos un poquito? No, digo que ¿Cómo es posible? Vendemos de todo ¿Sabe? Van a ser 500 dólares No, no, no A ver, a ver, a ver Tráeme una orden de alitas ¿Qué alitas? De avestruz Acompañado de una chuleta De rinoceronte Con tres ojos ¿Y está su orden, caballero? ¿Dónde se la ponemos? ¡No mames! ¿Te demos cuenta? Van a ser 1,200 No, no, no A ver, capo Esto sí no mames Tráeme un hot dog De tiranosaurio rex Lo siento, caballero Eso no se lo podemos preparar Aquí tiene sus 5 mil dólares Es que es imposible Que tengan tiranosaurio, güey No, sí tenemos Pero se nos acabó El pan de hot dog Qué trucazo, ¿no? Posiblemente se trate Del animal más vago De toda la creación La especialidad es No hacer nada Duerme por el día Duerme por la noche Duerme, duerme Y duerme Es falta Voy a aguantar aquí 15 segundos Que dura la historia Y si sobrevivo La gente se tiene que suscribir Aguantaré No aguantaré No, no Corre Suscribe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!